Cada tanto que nos ponemos a investigar en la web, siempre podemos toparnos con noticias realmente inquietantes, perturbadoras o muy incómodas, de esas que no puedes creer que hayan sucedido, y es inevitable pensar en esa gente que pasó por eso, el trauma o los pensamientos con los que está viviendo, hoy en día. Así como los casos sobrenaturales, historias sobre espectros y todo tipo de fantasmas, también encontramos estos acontecimientos alrededor del mundo, que igualmente pueden asustarnos hasta quitarnos el sueño, y jamás entender por qué sucedió algo así, y prepárate, porque escucharemos algunos de ellos. Este primer caso fue descubierto el 15 de febrero de 2019, nos trasladamos a Estados Unidos, en Virginia. En una tranquila localidad vivieron un hecho realmente extraño y siniestro, en una casa vivía una madre llamada Rosemary Oatland, de 78 años, con su hija, Joe Whitney Oatland, de 55. Eran conocidas por los vecinos, y tenían una buena relación con su familia, hasta que un día, la señora dejó de comunicarse de repente. Sus familiares se preocuparon bastante, pues la hija tomó una actitud muy sospechosa y agresiva, ya que no dejaba que entren a la casa nadie de la familia. Esto hizo, que una de sus sospechas de algo muy malo, creciera. Fue hasta que un sobrino, logró trepar en la parte de arriba de la casa, para ir al cuarto de la señora, y se dio cuenta desde la ventana, que un gran bulto estaba en la habitación, envuelto en mantas, y era muy posible, que se tratara de la señora Rosemary. De inmediato, les dio aviso a las autoridades, que arribaron al domicilio, para presenciar la macabra escena. Efectivamente, el cuerpo de la anciana estaba envuelta con 54 mantas, y dentro del cuarto, 66 desodorantes habían sido utilizados, para disimular el olor a putrefacción. El sargento encargado, Steve Crawford, quedó realmente sorprendido por lo que veía, ya que era la primera vez que pasaba por eso, y jamás imaginó que alguien, tuviera el valor para vivir con el cadáver de su madre. Al preguntarle a Leja Whitney, ¿cómo es que sucedió esto? Simplemente dijo que una mañana despertó con problemas de respiración, del poco tiempo murió. No le dijo a nadie sobre esto, y con el gran amor que le tenía a su madre, no quería despedirse de ella y alejarse, por lo que tomó esta decisión muy reprobable, de conservar el cadáver. Otro dato que asusta, es que Whitney afirma que su madre murió el 29 de diciembre de 2018, por lo que estuvo 6 semanas ocultando, y viviendo con el cadáver. Siguiendo con nuestra lista, nos ubicamos en Carolina del Norte. Este visceral acto sucedió en febrero de 2014, cuando las autoridades fueron alertadas de un cadáver, encontrado en un sótano, envuelto con unos plásticos. Se trataba de Michael Howell, un reportero de deportes, de 50 años. Había recibido un disparo en la cabeza, lo cual lo privó de la vida. Las investigaciones fueron prácticamente rápidas, pues ese mismo año en marzo, encontraron a la culpable de este terrible acto. Increíblemente, la responsable fue su hija Crystal Brock, un adolescente en ese entonces de 17 años, en una fuerte discusión entre padre e hija, terminó en la muerte de su padre a sangre fría. Pero lo que hizo después, fue algo aún más miserable. Si bien, ya sabemos que el cuerpo de este señor fue encontrado en un sótano, Crystal aprovechó para convertir su casa en una sala de fiestas con los drogadictos de sus amigos, al mismo tiempo que gastaba todo el dinero de su padre. Ante las preguntas de sus allegados, Crystal se la libraría argumentando que su padre se cambió de estado y se había suicidado. A todo el mundo se le hizo muy extraño, y más, porque ya manejaba el auto de su padre, y su casa se había convertido en un hospedaje de drogadictos, pues los invitó a vivir ahí. Irónicamente, uno de esos malvivientes, fue el que encontró el cadáver al estar limpiando, y lo denunció a la policía, los que llegaron el 22 de marzo, para las averiguaciones y la detención de la hija maligna. En 2016, fue condenada a 25 años en prisión por asesinato, y 5 años más, por esconder el cadáver en su casa. El siguiente caso, es todavía más inquietante. Nos encontramos en Carolina del Norte, en el 2018, en un pueblo del condado de Halifax, en un lugar muy tranquilo, pero esto se vio interrumpido, por una llamada que le hicieron a las autoridades policiales, desde una funeraria. Resulta, que una mujer llamada Donna Sue Huggins, de 69 años, habló para pedir los servicios de esta funeraria, pero denunció un detalle muy interesante. Era que el cuerpo de su madre no aparecía por ningún lado, se había extraviado en algún momento, y la funeraria preocupada, pues no podía hacer mucho, pidió ayuda a la policía, ya que era algo muy grave. Los agentes empezaron con la investigación, pero en cuando obtenían datos, se dieron cuenta que la mujer de 69 años, no estaba diciendo la verdad, y a la hora de ir a su casa, pues era una posible sospechosa, se horrorizaron por lo que vieron. Al interrogarla, pudieron descubrir que el cuerpo de su madre, estaba escondido dentro de la casa, en un avanzado estado de descomposición, y según las investigaciones, y el testimonio de Donna, ya llevaba varios meses fallecida, y la razón por la cual decidió no sepultarla, es todavía más retorcida, ya que Donna lo hizo, simplemente por curiosidad, porque quería observar, las etapas de la muerte. Hasta sus vecinos, habían declarado que cerca de su casa, se podía percibir un olor fétido y nauseabundo, creyeron que era alguna cañería u otra cosa, pero nada, parecido a esto. Una razón muy oscura y desalmada, Donna fue arrestada, y culpada por encubrimiento de una muerte por felonía, y una fianza de 5 mil dólares, se desconoce a qué se debió el fallecimiento, pero todo apunta, a que fue por causa natural, aunque el destino final del cuerpo, fue para un propósito muy macabro. Nos trasladamos a México, en Coyoacán, en la colonia Pedregal de Santo Domingo. Era el 2017, cuando una llamada irrumpió la oficina policial, una mujer que aseguraba, haber descubierto en dónde, se encontraba su madre, Flora Peña Pérez, de 49 años en ese entonces, cuando desapareció en el 2014, y necesitaba ayuda, para comprobarlo. Las autoridades arribaron al lugar, y es entonces que esta mujer, que no quiso dar su nombre, guió a los oficiales para señalar el sitio, pues era el sótano de su casa, y en medio de una pared, estaba escondido el cuerpo de su madre. Una escena, muy tétrica y oscura, pero ahora, necesitaban encontrar a los culpables, de este crimen inhumano, pues fue la sorpresa, cuando se enteraron, quienes eran los perpetradores, de esta condenable acción. Su esposo de 64 años, y su hijo de 34, fueron señalados directamente, de privar de la vida a esta mujer, ya que según los informes, y el motivo del delito, fue que bajo constantes amenazas, a estos dos sujetos, que serían sacados de la casa, que era de la señora Flora, por no contribuir a ningún gasto, y estar siempre ahí de parásitos. Esto, al parecer fue suficiente, para que este par de miserables, con engaños, llevaran a Flora al sótano, y una vez ahí, golpearla entre los dos hasta la muerte, sumado a su ambición, pues querían quedarse con la casa. Para esconder toda huella, abrieron un hueco en la pared, metieron el cuerpo, y lo taparon con cemento, para evitar el olor a muerte. Fue en una conversación o un pleito, que tuvo su hermano, con otra de sus hermanas, donde escuchó sobre el crimen, pues al parecer, la otra persona sabía de ello. Fue donde esta mujer, tomó la decisión, de acudir con las autoridades. Al examinar los huesos, efectivamente, Flora Pérez murió por posibles traumatismos en la cabeza. En consecuencia, estos dos sujetos fueron arrestados, y podrían alcanzar una pena máxima, de 60 años en prisión. Este otro caso para mí, fue el más increíble. Nos trasladamos a Missouri, donde Aaron Smith, vive uno de los acontecimientos, más inquietantes que te puedas imaginar. Este suceso, fue reportado el 30 de julio, de 2019. Este hombre de 37 años, comenta que se regresó a vivir a casa, de su madre llamada Bárbara, ya que le habían diagnosticado cáncer de pulmón, por lo que necesitaba ayuda, y atención especial. Es entonces que una duda desde hace años, todavía seguía presente, la cual la contenía, el refrigerador. Ese electrodoméstico, tenía casi, o la misma edad que este hombre, pero guardaba en el congelador, una caja misteriosa, que desde pequeño la recuerda en ese sitio. Le cuestionaba a su madre, por lo que contenía, a lo que ella respondía, que era su pastel de bodas congelado, e incluso, cuando era cuestionada de nuevo, evitaba la pregunta, y desviaba el tema. La situación de Bárbara empeoró, por lo que ella falleció, y los trámites correspondientes se hicieron, pero aún faltaba algo, y era en desocupar la casa de su madre. Fue ahí, donde de una vez por todas, se decidió abrir la caja, que había estado 37 años cerrada, guardando su secreto, o por lo menos, es lo que él calcula. Al llegar el momento, empezó a imaginar cómo sería el pastel de bodas, e incluso, creyó que había dinero, pero al abrirla, lo primero que vio fue una cubija rosada, y en cuanto observó más, habían unos pequeños pies. Lo que había escondido su madre tanto tiempo, era un bebé momificado. Adam comenta, que todavía tenía piel, cabello, y se encontraba en perfectas condiciones, no sabía qué pensar, y enseguida habló a la policía, para que hagan las investigaciones necesarias, pues sospecha, que se trata de su hermano, ya que recuerda en una ocasión, que su madre mencionó algo, sobre un hijo que había nacido muerto. Le realizarán las pruebas de ADN, y es muy posible que se sepa la respuesta en unos días, después de que se suba este video, y se comprobará la cruda verdad, sobre la identidad, de este bebé momificado. Pero aún quedan las miles de preguntas, que se hará Adam todos los días, del por qué su madre, llegó a tal extremo de hacer esta locura, esconder una verdad, y un pequeño cuerpo, por más de tres décadas, en el congelador de su casa. Son situaciones muy extremas, y realmente alarmantes, así como estos casos existen muchos más, y nos hace recordar de nuevo, hasta dónde es capaz de llegar un humano, y las cosas tan retorcidas, que puede hacer. Si te gustó el video, espero me regales tu poderoso like, para que más gente, conozca estos escabrosos casos, y no olvides suscribirte, ya que cada semana, estaré subiendo material muy crudo, interesante, y de mucho misterio para contarte. Y si te gusta dibujar cosas sangrientas y enfermas, no te pierdas los avances del dibujo que esté haciendo, porque cuando esté listo, te presentaré toda la putrefacción, y especímenes de pesadilla, por medio de un speed painting, ya que estos trazos, estarán siempre acompañando, las historias que cuento. Hasta la próxima.